Música Teniendo en cuenta este contenido 2.5, 4 puntos en una circunferencia Siempre en tu canal Profiteral Vamos ahora a resolver los ejercicios que están en tu libro de texto Así que te invito a observar el pre-saber en un video anterior Para que lleves la secuencia de esos contenidos Ok, vamos a determinar el valor de X y Y para cada uno de los casos Comenzamos en el caso de Literal A Fíjate bien, prácticamente esos puntos, esos cuatro puntos Pasan en una circunferencia Determinemos el porqué Bueno Como el ángulo ACD ACD Ok, acá está Estamos hablando de este ángulo Ya Es igual al ángulo ABD ABT Es decir, este ángulo Este ángulo y este ángulo Comparten el segmento VA Entonces, ABCD están sobre una misma circunferencia Entonces, como el ángulo ADB Es decir, ADB Es decir, este Y ACB ACB Subtienen el mismo arco Entonces, el valor de X va a ser igual al ángulo ADB Y esto es igual al ángulo ACB Es decir, este es el ángulo de 33 grados Por lo tanto, ADB va a ser igual a lo que es 33 grados Si tú observas Este ángulo Es prácticamente es este mismo Mira Como el opuesto Y este Va a ser igual a este Ahora Concluyendo Concluyendo Como el ángulo BAC Y BDC Nuevamente B A C Acá está Sería este ángulo Y B, B, C B, B, C Subtienen el mismo arco Entonces, Y va a ser igual al ángulo B, A, C B, A, C Es decir, este Va a ser igual al ángulo B, B, C B, D, C En otras palabras Este ángulo Que es de 29 grados Va a ser igual al ángulo Y Y X va a ser igual al ángulo de 33 grados Veamos para el caso del literal B Nuevamente Ya de una forma más práctica Más resumida Podemos decir que esos cuatro puntos Comparten O están sobre una misma circunferencia Ahora Veamos En el siguiente caso Este punto Este ángulo más bien dicho Fíjate Y es igual a este ¿Ya? Entonces Este ángulo Va a ser igual a este Y este ángulo X Subo puesto Fíjate Acá Sería 40 Entonces Podemos decir que X Es igual a 40 grados Y Y A 63 grados Mira Acá está Igual este Con este Vamos al siguiente Literal C A, B, C, D Están sobre una misma circunferencia Veamos Si lo observamos Acá Este Este acá Va a ser igual Va a ser igual A lo que es A este ¿Ya? Ok Ahora Como están en una misma circunferencia Vemos acá X ¿Cuánto va a medir su ángulo? Ok Va a medir 57 grados Y ¿Cuánto va a medir? Ok Veamos su puesto Ah Entonces sería 36 grados Y en el último caso Del literal D ABCD Están siempre sobre una misma circunferencia Ok Ahí está Para que tengas La idea Y ahora Encontremos los ángulos De X y Y Mira Este ángulo Es este mismo Ok Entonces Este ángulo Será este mismo Y este ángulo Será Este mismo Entonces X Mire cuánto Ah Decimos entonces Que el ángulo X Vale 39 Y el ángulo Y Vale 45 Así Entonces Hemos finalizado Los cuatro ejercicios De este contenido Bendiciones Gracias por todo